De hoy en adelante dulce amor De hoy en adelante dulce amor Entre los dos no queda nada Jugaste con el amor que te di Sabiendo bien que yo te amaba No vas a ver corazón Que no te vuelvo a buscar Y aunque me toque llorar Te voy a dar mi desprecio Me duele que esta pasión Tuviera un pintampatán Y que lo que nos juramos Era un caprichito necio Ya no quiero saber de tu querer Tu falso amor Ya no lo quiero De esto tú te vas a arrepentir Porque mi amor fue muy sincero Ya no quiero saber de tu querer Tu falso amor Ya no lo quiero De eso tú te vas a arrepentir Porque mi amor fue muy sincero No vas a ver corazón Que no te vuelvo a buscar Y aunque me toque llorar Te voy a dar mi desprecio Me duele que esta pasión Tuviera un pintampatán Y que lo que nos juramos Era un caprichito necio Y que lo que nos juramos Yo quiero